Ahora la aprecio, la aprecio mucho a la comisionada del INAI, Julieta del Río, que me haya aceptado esta llamada. Comisionada del Río, buenas tardes. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, comisionada, ¿qué novedades hay de sus encuentros con la secretaria de Gobernación? Para, no sé, porque yo creo que ya la misma presidenta, Seymour, le dio la bendición mortal, vamos, la última bendición, en extremis al INAI, ¿no? Bueno, Joaquín, bueno, recordarás que ese día platicamos saliendo de la secretaria de Gobernación y la tarjeta que nos pidió con estos ajustes se la entregamos el viernes, Joaquín, donde reducimos el presupuesto en un 30.5%. Bueno, hicimos reducciones en gastos de operación, en algunas estructuras, lo que de 1.097 millones actualmente, pues baja 762 millones de pesos. Entonces, se le hizo llegar el día viernes y, pues, en espera de otra reunión, Joaquín, ahí nos quedamos, cumplimos con el documento. También algunas cuestiones que nos hablaba de datos personales en posesión de particulares, Joaquín, porque recuerda que te decía en esa ocasión, pues, los datos personales en posesión de particulares no pueden ir a la Profeco. La Profeco es, o sea, velo comercial, depende de economía. Entonces, también se le hicieron llegar algunos datos y, pues, es eso, Joaquín. Entonces, esa semana será clave, pues, a ver si nos mandan llamar o bien saber qué pasa con esta iniciativa que está ahí en puntos constitucionales que no se ha movido de ahí, Joaquín. A ver, a ver, ¿de qué me estás hablando de los datos personales y la Profeco, comisionada? A ver, recuerda, Joaquín, que un senador de Morena, de Guanajuato, hace algunos días fue ex titular de la Profeco. Sí, sí, Ricardo Sheffield. Y presentó una iniciativa, Joaquín, donde él decía, aquí pueden estar los datos personales en posesión de particulares. La Profeco puede hacerse cargo de ello, que es una de las cosas que tú sabes, Joaquín, que nosotros tutelamos. Entonces, bueno, también le comentamos a la secretaria de Gobernación, a la maestra Rosicela, el por qué no podían estar ahí. Lo que pasa es que luego hay ocurrencias, pero, a ver, los datos personales en posesión de particulares, aparte de lo que hemos hablado, Joaquín, que quien los vulnera, pues hay un riesgo de robo de identidad, fraudes. Hemos multado millonariamente en estos casos, pues Profeco se dedica precisamente a una procuraduría de la defensa del consumidor, no de la sociedad que te vulnera un dato, pues la banca, los seguros, una tienda, un comercio. Y también se le habló, por parte de la Comisión de Arroma, de todos estos convenios internacionales, Joaquín, de donde deriva que, ok, México pertenece y preside organizaciones de datos personales, pero deben de ser a través de órganos autónomos. Le pareció interesante a la secretaria Rosicela, que de verdad, vuelvo a decir, nos dio dos horas, Joaquín, y bueno, también le mandamos esta información. Entonces, el día viernes le llegó la secretaria de Gobernación, seguramente la presidenta de la República ya la tiene. Apenas es lunes, vamos. Hoy es lunes, entonces, pues vamos a esperar, Joaquín. Ella dijo que entregando la tarjeta, pues nos volvió a ver. A ver, Joaquín, viene un punto muy importante. El 15 de noviembre, tú sabes que es el día que se presenta el paquete del presupuesto de inversos. Sí, claro. Ahí vamos a saber, va a ser el parte de aguas del INAI, ahí vamos a saber todo, porque ahí seguramente vendremos etiquetados, porque hay compromisos. Está el arrendamiento del edificio que te había yo platicado, Joaquín, de 77 millones al año, 800 personas, contratos. Hay contratos plurianuales de tecnologías de la plataforma. No puedes de un plumazo de la noche a la mañana, pero pues sabremos también en este paquete presupuestal, Joaquín, y pues se le espera. Nosotros por lo pronto seguimos resolviendo casos, siguen llegando muchos casos. Los nuevos para este miércoles, en mi ponencia, tan solo en mi ponencia, 103. Oye, pues nada más falta que diga alguien que le entreguen los datos particulares de las personas a la CONADE, ¿no? No, imagínate, que resolvimos de la CONADE, por cierto, hace ocho días. No, 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 es que por eso le hicimos a la secretaria, pero la secretaria nos escuchó, nos escuchó venir y dijo, a ver, trágame una tarjeta de ese tema. Y Josefina Roman hizo esa tarjeta, pero sí, es que de repente vimos que a la Profeco. ¿Cómo a la Profeco? Pues que se lo pasen a la Procuraduría aquí, a la Fiscalía de la Ciudad de México. No, pero lo que pasa es que no puedes, imagínate, todos los datos de los tuyos, los míos y todos los mexicanos, si así, con las tecnologías y las vulneraciones, cuántos robos de identidad, fraudes financieros, delincuencia organizada, Joaquín. Entonces, pues es un dato preocupante, pero ya le hicimos entregar a la secretaria y, pues bueno, si hay una nueva llamada, una nueva reunión, pues como siempre, Joaquín, aprovechando tu espacio, pues estaremos informando. Todavía seguimos vivos, Joaquín. Pues yo los veo, perdón, con todo cariño en extremis, sí, ya con ciertas señales de rigor mortis, porque la presidenta Sheinbaum dijo que desaparece. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo el por qué. Mira, concluyo, Joaquín, esa idea, dijimos, ok, que permanezca el personal, es personal especializado, Joaquín, y dos, estos dos derechos con autonomía. Fíjate que nos han escuchado en las entrevistas, yo he dicho contigo, en esta iniciativa de origen decía que la propia Secretaría de la Función Pública, que se va a volver secretaria de anticorrupción, resolvería. Y yo dije, no puedes ser juez y parte, no puedes ser juez y parte. Bueno, hace ocho días estuviste, Joaquín, la secretaria de Buenrastro dice, para no ser juez y parte se van a crear unos tribunales administrativos. No sabemos cómo van a ser esos tribunales, o sea, el acceso a la información se va a judicializar, es que no sabemos más, este solo anunció eso. Entonces, cada día es algo que tenemos que estar descubriendo. Y bueno, así estamos, Joaquín, y pues estábamos a seguir informando, pero por lo pronto, bueno, ahí está la plataforma, hay que preguntar, este miércoles otra vez 500 recursos negativas de información, de todos los sujetos obligados. Yo ahorita hice una pregunta al aire, además, ¿quién es el concesionario de las vallas de acero que ponen en Palacio Nacional? Además que hay que hacerlo por escrito, ¿no? Ya está la plataforma, pero hay que hacerlo por escrito, y está la PNT, lo buscamos con mucho gusto, Joaquín, y seguramente debe estar ahí porque es un contrato, y los contratos son públicos en este país, y debe estar cargado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Excepto los contratos que, por decreto, el anterior presidente declaró de seguridad nacional. Pero recuerda que ganamos esa, fuimos a una acción inconstitucional en la Suprema Corte y ganamos esa, entonces, no, pero bueno, se siguen amparando a través de la consejería jurídica, algunos quedaron por ahí, Joaquín, pero varios nos dieron la razón y abrimos. La ley de obras públicas es muy clara, es obra pública. ¿Cuál riesgo puede haber en seguridad nacional? Te decía la última vez el ejemplo de esta piedra que está a la entrada del AIFA, que la reservaron, el costo de esta figura, que por cuestiones de seguridad nacional, no es cultura. Entonces, estamos ahorita en este litigio, en ese amparo. Venga, pues gracias, doctora Norma Julieta, del río Comisionada del INAI. Yo confío, digo, que mi deseo es que permanezca el INAI, ¿sí? Ojalá, Joaquín, vamos a dar la batalla. Sí, pero no es lo que yo desee, como le ocurra a uno en la vida, sino lo que hay. Y la decisión de la presidenta Sheinbaum es desaparecerlo. Vamos a encontrar que ya te contaré. Venga. Siguiente episodio de esta serie. Gracias, gracias, comisionada. Joaquín, hasta luego. Te mando un saludo, muy buenas tardes, ¿sí? La comisionada, Norma Julieta, del río, ¿sí? Del INAI. Ahí están en, pues diríamos, en los primeros o intermedios, extertores intermedios. Vamos a ver, voy a unos anuncios.